La sesión 89 y 90 quedan por aprobadas y el acta de la sesión 91 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido un informe elaborado por el señor Hernán Llanos respecto del uso de armas por civiles. A respecto, solicita que este sea considerado la discusión sobre el tema. Eso es todo, presidente. ¿Es todo lo que tenemos en la cuenta? ¿Alguien quisiera referirse a la cuenta de los presentes? ¿No? ¿Puntos varios? ¿Diputado Brito? Sí, presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Junto con saludarla y por su intermedio, quería preguntar si es que usted o la secretaría tenían conocimiento de algún proyecto en relación al control de armas que sea del Ejecutivo. Y si es así, si es que lo vamos a ver nosotros o no en defensa. Creo que en la cuenta se mencionó un estudio que no recuerdo, no retuvo el nombre, digo, pero que alguien envió. Y surge esa legítima duda también porque el gobierno ha anunciado una agenda respecto al tema. Entonces, si eso se ha materializado en algún proyecto que nosotros nos toque ver, quería consultar al presidente. Gracias. ¿El secretario? No sé, yo no tengo... No, presidenta. No ha ingresado ningún proyecto. Estoy revisando aquí el listado de los proyectos pendientes en la comisión. Y a nivel de mensajes solamente tenemos el del sistema de inteligencia y el relativo a los delitos militares. Uno que se remitió a las comisiones unidas de defensa y constitución, pero que no ha sido hoy. Así que no tenemos ningún proyecto de que modifique la ley de control de armas que sea de iniciativa del Ejecutivo. Eso es presión. Entonces, ¿alguien más tiene algún barrio? Presidenta. Diputado Romero en la... Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, me quiero referir a lo que ocurrió la semana pasada en la comisión donde se citó al comandante en jefe del Ejército, señor Martínez. Quiero contar una situación bastante extraña y la quiero compartir con ustedes. A ver, en mi caso yo estaba en coronel, telemáticamente, hace tres meses que pusieron fibra óptica. Y el sistema funciona, pero extraordinario. Yo estaba interminiendo y increpando al señor comandante en jefe por los tres mil millones de pesos que desaparecieron de las arcas del Ejército. Y se me cayó el sistema, presidenta. Y curiosamente, bueno, envié un mensaje a la comisión, le pedí al diputado Brito, si no mal recuerdo también, que informara. Terminó la comisión, se repuso el sistema y hasta el minuto no ha fallado. Curioso, a lo mejor estoy pasándome películas, a lo mejor estoy pensando mal, pero es muy extraño. ¿Ya? Y quiero comentarlo hoy día porque, repito, yo estaba interviniendo, tenía muchas cosas más que decir respecto a lo que ocurrió en el Ejército y me quedé sin sistema. Si me viene a la memoria, el año pasado, año antepasado, sufrí algunos seguimientos, teléfonos intervenidos y ahora se me cae el sistema. Bueno, yo espero solamente que haya sido una coincidencia, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. La verdad no sé qué decirle al respecto porque no, salvo que existe una prueba concreta, no tengo mucho más que opinar. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. ¿No? ¿Algún otro varios? ¿No? No, presidente. Nadie más ha solicitado la palabra. Ya. Iniciamos. Yo no sé quiénes tenemos de invitados por parte del gobierno. Está el subsecretario para la Defensa Nacional. Ya. Don Cristian de la Maza. A mí me hubiera... Bueno, subsecretario, bienvenido. No tengo nada en contra de usted, pero debo admitir que... Lamento que no esté el ministro, dado que es un proyecto... ¿Está ahí? Un micrófono. ¿Puede? Señora presidenta, buenas tardes. Y por ciento en medio de los miembros de la comisión. Efectivamente, el vuelo al norte del ministro, que tenía una comisión al norte de infección, partía ahora. Entonces, me pidió que lo representara y presentara su excusa. Entiendo que fueron enviadas formalmente. Lo lamento, pero... Yo... Por eso le digo que lo representara en esta sesión. Gracias, subsecretario. No, por supuesto, insisto, no es un tema con usted, porque con usted hemos tenido varias comisiones, pero dado que todavía no vemos el ministro ni hablamos con el ministro respecto a esta comisión, es bien complejo que él no esté. Existen acuerdos, incluso con el ministro anterior, respecto a ciertas indicaciones. No acuerdos, sino que se iban a presentar. Y quedaron pendientes. Me gustaría saber cuál va a ser la posición del ministro. ¿Cómo vamos a avanzar? Porque incluso en la última sesión, antes que el ministro Desborde dejara su cargo, se acordó trabajar, incluso estaba el diputado Brito, porque hay varias indicaciones de muchos diputados respecto a un tema que es como el corazón, o en parte el corazón del proyecto, y ver las distintas indicaciones. Pero justo se viene el cambio de ministro, y no está. Entonces, yo entiendo que el ministro tenga una agenda, pero si, por un lado, el gobierno nos dice que quiere sacar este proyecto, que es prioridad, y no viene el ministro, a mí se me genera una contradicción muy fuerte. Tengo que decirlo. Señora Presidenta, lo he copiado, lo voy a conversar con el ministro, y claramente la intención es seguir el mismo estilo de trabajo coordinado con la comisión para sacar adelante este proyecto. Pero voy a dar las notas al respecto, y no se ven aquí, pero está el mismo equipo que no ha cambiado, que ha ido trabajando estos temas. Sí, pero subsecretario, yo quisiera, porque por eso pensé que estaba el ministro, por eso digo, no es una polémica con usted, ni mucho menos, pero claramente tenemos pendientes ciertas indicaciones. A mí me hubiera gustado saber cómo las pensaba trabajar el ministro, cómo íbamos a avanzar. ¿Qué tiene pensado para lo que se viene en el debate del día de hoy? Nosotros habíamos quedado justamente una indicación del diputado Brito, pero que nos dimos cuenta que había muchas indicaciones, diputado, diputada, en una serie de indicaciones que tenían que ver con algo fundamental del proyecto. No hemos avanzado en cómo íbamos a trabajar ese conjunto de indicaciones, porque eso, no sé si recuerdan los diputados que están acá presentes, eso habíamos acordado antes de la salida del ministro. Incluso el diputado Brito y otros, como son autores, dieron su disposición. Estaba el diputado Gabriel Asés, bueno, todo, el diputado Pérez. Entonces, siento que no sé cómo avanzar, porque vamos a entrar a discutir las indicaciones del diputado Brito, sin haber ocurrido lo anterior. Yo siento que el ministro, y yo se lo quiero decir por su intermedio, a través suyo, su secretario, siento que no es usted, no se ha comunicado. Entiendo que tampoco está Pablo Yaukizar, con quien yo puedo tener diferencias políticas, pero manejaba muy bien el tema del debate en la comisión, conocía muy bien el proyecto. Entonces, confieso, y lo dejo aquí como presidente de la comisión, no tengo muy claro cómo quieren manejar el tema y cómo va a ser con las indicaciones, que no es menor. Porque, no sé, hay que avanzar, pero no hemos podido conversar. Tenemos diferencias respecto a la mirada de este proyecto, pero lo hemos manejado y hemos podido avanzar igual. Entonces, igual dejo la palabra, si alguien quiere decir algo más, y si no, veamos, pero no va a ser tan fácil. Diputado Brito, ha solicitado la palabra. Sí, presidenta, entendiendo que hay adecuaciones, que tienen consecuencias para el país, pero, bueno, son decisiones del gobierno, lo que sí nosotros tenemos pendiente en trámite legislativo, el proyecto de ley que saca de la competencia de la justicia militar los delitos comunes. Es un proyecto de ley que fue aprobado con votos transversales en la sala, superó con creces el coro constitucional que tenía para ser aprobado. Sin embargo, el proyecto fue objeto de indicaciones y está pendiente para que nosotros lo podamos debatir. Yo reitero la disposición a explicar las indicaciones del proyecto de ley de inteligencia en un espacio de trabajo o en esta misma comisión, pero que eso no nos detenga en la posibilidad, creo, de poder avanzar también en los proyectos pendientes y que creo que también son bastante atingentes a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, yo teniendo en cuenta que... Ah, el diputado Jaime Toda primero. Y el diputado Pérez, José también. Ah, diputado Pérez después. No le vi la palabra, disculpe. Sí, el diputado Pérez en primer lugar. No, lo tiene abierto el diputado Toda primero. Cualquiera de los dos. Usted, diputado Pérez. Presidenta, muy buenas tardes a todos. La verdad de las cosas es que este es un proyecto que le importaba mucho al Ejecutivo acelerarlo, en fin, sacarlo adelante, y tuvimos muchas dificultades. Y llegamos a un acuerdo con el ministro anterior, el ministro Desbordes, se formó, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo para analizar los distintos temas, para ir acordando, ¿no es cierto?, posibilidad de avanzar con nuestros abogados, ¿no es cierto? Allí estaban abogados del diputado Tobano, ¿cierto?, del diputado Asensio, en fin, había varios. Pero esto se suspendió después del cambio de ministro. Entonces, no tenemos absolutamente nada claro de cómo va a continuar esto. Ahora, yo tengo especial aprecio por el actual ministro, pero así las cosas no funcionan. De tal manera que si no hay, ¿no es cierto?, una conversación, un acuerdo, y seguimos trabajando de la forma que se venía haciendo, no podemos continuar. Yo creo que no habría nada que tramitar ahora porque la urgencia la tenía el Ejecutivo y le importaba el Ejecutivo, y es un proyecto bastante largo que nos va a tomar una buena parte, ¿no es cierto?, del año en curso. Pero de esta manera no se avanza, estimada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Yo vi al diputado Luis Pardo, pero espérese, diputado, porque el diputado Tobano había pedido primero que usted, y de ahí le doy la palabra a usted, por supuesto. Diputado Tobano. Sí, gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí, diputado. Saludar al subsecretario, a los colegas de la comisión. Quiero ser muy breve porque ya la presidenta y el diputado José Pérez han dicho parte de lo que yo quisiera señalar. Como usted debe saber, subsecretario, este proyecto cuando ingresó a esta comisión tuvo reparos muy serios que llevaron incluso a la idea de votarlo en contra en general y finalmente se aprobó la idea de legislar por una mayoría circunstancial. y el trabajo fue muy arduo, sobre todo al comienzo, y la comisión nunca desconoció la importancia de que Chile tenga una legislación en esta materia avanzada, propia de un sistema, de un Estado de Derecho. como las dificultades eran casi insalvables, se tomó el acuerdo de conformar un grupo de trabajo que yo diría fue exitoso en la medida que supimos escucharnos y todos estuvimos dispuestos a ceder en algo cada uno defendiendo los puntos de vista que se consideraban insalvables. Tal como han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra con el cambio de ministro legítimo cambio, esto se vio interrumpido y los asesores nunca más fueron contactados ni fueron citados y por tanto hoy tenemos la mesa con una serie de indicaciones que al no tener antecedentes de parte del Ejecutivo nosotros estaríamos obligados a votarla según nuestro leal entender y parecer pero que se aparta del camino que habíamos decidido por tanto yo le pediría a su secretario que cuál es la posición del gobierno respecto a esto cambió el sistema de trabajo o se va a retomar ese sistema de trabajo quiénes son los interlocutores cuándo se pueden hacer las primeras reuniones y si usted señala que vamos a seguir normalmente y que hoy el Ejecutivo plantea votar bueno nosotros vamos a votar y habremos roto una forma de trabajo que mostró ser eficaz y que por lo menos estoy seguro de parte de la comisión a nadie le interesa interrumpir gracias presidente diputado pardo y muy bien presidenta porque la verdad que en la misma línea lo que ha señalado el diputado y el diputado perez por su intermedio yo no voy a tomar la vocería del ministro además que entiendo que está el subsecretario pero yo me reuní con el ministro Procuriza tenía la intención de venir hoy día presencialmente tuvo que viajar al norte pero tiene toda la voluntad y el interés de retomar el trabajo tal como lo ha señalado el diputado así que yo espero que el subsecretario en representación de la ejecutiva pueda opinar respecto a las indicaciones que vamos a votar ahora pero solamente dar cuenta de que en una reunión que era por otro tema conversamos largamente de la comisión de defensa y el ministro Procuriza tiene la voluntad de participar personalmente y de avanzar en la línea de los acuerdos que habíamos tomado en la comisión gracias diputado yo entendiendo enseguida le doy sus secretarios de un minuto yo entendiendo lo que dice si esto yo no imagino no un ministro viniendo a la comisión pero hoy era una sesión especialmente importante porque tiene que ver cómo avanzamos cómo porque ahora vamos a discutir la indicación del diputado Brito que yo ya no la declaré inadmisible por tanto lo más probable es que nos va a tomar como no existió esta conversación que habíamos acordado el 80% esta sesión sino el 100% y hay muchas más indicaciones entonces mi tema es vamos a trabajar las indicaciones uno a uno porque no era eso lo que habíamos acordado finalmente sino que íbamos a revisar el paquete de indicaciones que tenían que ver con esta materia que vamos a ver ahora y ver cómo incluso había algunas que tenían el mismo idea matriz al mismo sentido entonces eso quedó en nada yo no tengo problema es decir por lo que corresponde entonces ver las indicaciones del diputado Brito que nos va a tomar toda la sesión porque está claro que no existe claridad yo lamento mire yo entendiendo la voluntad del ministro pero por ejemplo yo no he podido hablar nunca con el ministro por tanto yo no sé lo que piensa intuyo que sigue habiendo mucho apoyo por lo que me han dicho otros ministros a este proyecto pero pero en realidad la propuesta que hago es que avancemos yo creo que no vamos a avanzar mucho hoy pero quería dejar el punto para que no se diga que es voluntad la comisión nosotros nunca hemos dejado de legislar los martes siempre hemos estado con nuestras diferencias pero siempre hemos estado y respecto a los otros proyectos que decía el diputado Brito yo voy a ver con el secretario de la comisión los distintos proyectos que están que no hemos podido ver porque estamos amarrados con este proyecto que no es fácil que es cierto que iba a ser lento y en algunas ocasiones vamos a tener que sesionar los lunes si queremos sacar alguna otra materia eso muchas gracias y le doy la palabra a su secretario muchas gracias señora presidenta quiero reiterar la importancia que le da el ministro que utiliza a este proyecto de ley no solamente por ese proyecto de ley es por la importancia de tener un sistema de inteligencia adoptado a los tiempos y que mejore las condiciones que estamos actualmente segundo también quiero reafirmar que es la intención de mantener el sistema que estaba trabajando con los anteriores ministros con la mesa de trabajo con los asesores de hecho me confirman de que están en contacto con los asesores y hoy día les mandaron alguna minuta pero pueden seguir trabajando y de hecho me recomiendan hacer la próxima sesión el día jueves también el ministro como mencionó el diputado Pardo ha estado viendo el grupo de indicaciones y con su experiencia quería proponer separarlas por temas porque hay cosas que se cruzan ahí en muchas indicaciones entonces por un tema de orden legislativo también tiene algunas sugerencias que desgraciadamente no ha tenido el tiempo con todo lo que ha pasado de dedicarse de esto y claramente se lo voy a hacer presente porque tenía que ir al norte y el vuelo partida ahora y recientemente coincidió y por eso pidió pero claramente se mantiene ante la duda el interés de seguir avanzando en este proyecto se mantiene el interés de seguir trabajando con esta mesa de trabajo no está Pablo Urquiza pero se mantiene Pamela Mardones con Fernanda y con la asesora legislativa Carmen Castañaza del ministro y le voy a seguir trabajando en esa en esa línea pero en parte usted me da la razón en sentido porque insisto no es de mala voluntad pero claro si el ministro tiene una propuesta tenemos que conversarla antes de la comisión porque el ministro no puede llegar a cambiarnos las propuestas siempre se puede debatir pero nos va a tomar una comisión entera y vuelvo a la pregunta vamos a avanzar ahora sin esa propuesta porque no la conocemos entonces el ministro ya lleva ya son 15 días o una semana una semana y media más o menos entonces hubiera sido mejor si pensando en el proyecto ustedes es decir yo en realidad no estoy apoyando este proyecto en lo absoluto pero creo que hay que buscar formas de avanzar pensando los diputados de la comisión que han estado todos acá debatiendo ha sido un buen debate más allá de las diferencias yo confieso que ha sido un buen debate de ideas y eso entonces yo partiría a ver como no tenemos la propuesta del ministro no sabemos vamos a avanzar con la indicación del diputado Brito que insisto nos va a tomar toda la comisión diputado Pérez por supuesto tiene usted la palabra estimada presidenta conozco bastante al ministro Procuriza trabajamos juntos en esta comisión él estuvo siempre en ella presidió la comisión si mal no recuerdo también pero esto esta cerrada puerta que nos da el ministerio en esta oportunidad a mí me incomoda sobremanera porque lo menos que se pudo haber hecho haberse comunicado con usted para ver cuál es el grado de avance cómo estábamos trabajando en fin cómo íbamos a continuar y no se ha tenido contacto oficial con ninguno de los asesores que ha estado trabajando largamente o sea este es un portazo que nos ha pegado entonces cuán importante es este proyecto para el ejecutivo yo quiero decirle que me siento mal me siento incómodo y molesto por esta situación y me voy a ir a la sala y voy a dejar de asistir aquí a la sesión estimada presidenta espero que me comprenda pero aquí o nos entendemos de buena manera o de lo contrario este proyecto no va a avanzar así de simple muchas gracias sí diputado Pérez yo en general como soy presidenta trato siempre de las opiniones más personales guardármela pero es cierto que otros ministros me han hablado de la importancia de este proyecto no el ministro de defensa en ningún momento es decir me imagino que es importante si otros ministros acá en el congreso me han dicho la importancia de debatir este proyecto cosa que me extrañó porque nosotros nunca hemos dejado de debatir es un proyecto que es complejo nunca iba a ser rápido un proyecto como este no sé elegirla de un día para otro sobre todo teniendo tantas indicaciones pero nunca hemos dejado un martes de sesionar hemos tenido siempre sesiones especiales y hemos estado sesionando permanentemente eso yo lo hablé en nombre de la comisión de todos porque todos han estado en la comisión permanentemente en este debate y en ese sentido si el ministro tenía una propuesta me hubiera gustado que antes llegara la comisión y al día de hoy con urgencia lo hubiera debatido yo más bien soy partidaria en avanzar hoy porque en realidad es decir insisto vamos a hablar de la indicación del diputado bonito y vamos a estar largo proceso pero bueno dejo al diputado Asensio porque sus palabras siempre son sabias a veces no es cierto presidenta muchas gracias un saludo cariñoso a todas y a todos los que estamos en la comisión es que yo quiero acompañarla en lo último que usted ha señalado presidente lo que pasa es que el tema que tenemos que tratar ahora el tema entiendo que el tema es fundamentalmente el nombramiento del director y del subdirector si queremos que exista un subdirector en la ANI y esos nombramientos es un tema bien importante y hay varias indicaciones al respecto como involucramos al congreso en esta materia pero hay varias indicaciones y yo entiendo que en la última reunión quedamos claro en que el ejecutivo iba a enviarnos o iba a trabajar con nosotros alguna indicación del ejecutivo que nosotros pudiéramos aceptar eso es lo que yo entiendo que íbamos a hacer si eso no ocurre yo tampoco hoy día me pondría tan fuerte en la idea de si están de acuerdo o no están de acuerdo si el ministro le interesa si no le interesa mire yo creo que después de esta sesión yo creo estoy seguro que el próximo martes vamos a tener al ministro si es necesario otra sesión otro día está bien será otro día pero yo estoy seguro que lo vamos a tener yo lo que haría sería interrumpir ahora la tramitación del proyecto con el solo objeto de que retomemos los puntos de encuentro que teníamos podrán ser entre los asesores podrán ser entre los diputados podrán ser entre el ministro y la presidenta hay miles de formas de relacionarnos pero pero si hoy día estamos en esta situación tengo la impresión de que no nos conviene no le conviene a nadie no le conviene al gobierno no nos conviene a nosotros y no le conviene al producto que podamos obtener después de una discusión de este tipo yo tengo la impresión yo pararía acá y retomaría reiniciaría las conversaciones con el gobierno ojalá entre el ministro y la presidenta para reiniciar si eso no es así bueno hagámoslo entre los entre los accesores si eso no es así entonces que antes el gobierno nos manda una indicación para que nosotros podamos verla conversarla adecuarla y ver no cierto si es que más o menos está en la línea que nosotros habíamos señalado eso quería decir señora presidenta muchas gracias diputado Pardo tiene la palabra muchas gracias diputado ahora te toca el diputado Pardo sí presidenta yo esta vez creo que es la segunda vez coincido con el diputado Asensio y me parece que es una es razonable que que no perseveremos hoy día y no me cae ninguna duda que el ejecutivo va a tomar las medidas necesarias para retomar los acuerdos y reiterar porque no me no me corresponde hacerlo ya lo hizo el subsecretario pero me consta que el ministro tenía toda la intención de estar hoy día y por razones de servicio se tuvo que ir al norte muchas gracias yo propongo enseguida doy la palabra al subsecretario voy a dejar mi propuesta que es dejar la sesión hasta acá en el sentido de no avanzar hay dos diputados presentes también en algún momento me gustaría si nos pueden hacer señas si están de acuerdo y bueno decirle a su secretario que esto tiene que ir con usted yo cada vez que me han citado a comisión he estado ahí siempre dispuesta pero creo que es importante en lo que viene puede estar usted pero también necesitamos que esté el ministro para ver cuál es lo que está pensando en el debate del proyecto así que su secretario igual le doy la palabra entiendo que nadie se opuso a dejarlo hasta acá en esta ocasión y le doy la palabra muchas gracias señor presidente yo entiendo perfecto las aprensiones solo recalcar que para el ministro es un tema y claramente él fue a las sesiones anteriores que se iba a tratar este tema que es la sesión del martes 5 lamentablemente se dilató por el tema del FAME así que y por eso tenía clara la película en el sentido de lo que iba a hablar y un día desgraciadamente por el tema del servicio ya tenía que ir al norte hoy y lo otro es que confirmado vamos a convocar a la mesa de trabajo que siguen estando en contacto precisamente para con la reafirmación del interés del ministro y las orientaciones que dé ver cómo se puede avanzar y consensuar el máximo posible el tema de las indicaciones ok muchas gracias subsecretario y lo otro antes de cerrar bueno felicitar al diputado Brito que está de cumpleaños el día de hoy no puede dejarlo pasar sigue joven y lo otro en segundo lugar voy a ver el proyecto a propósito de lo que dijo el diputado Brito de las indicaciones que habrían para el proyecto mencionado y que si si se puede despachar rápido como este tiene urgencia a lo mejor en un lunes lo podemos ver pero ahí yo lo voy a ver yo sé el diputado Pérez que usted tiene muchas comisiones pero si no no vamos a avanzar necesitamos avanzar y luego voy a ir con el secretario y yo les digo que el lunes con tiempo para que sesionemos y saquemos ese proyecto que creo que también es importante así que habiéndose cumplido el objetivo de la sesión les mando un saludo y que tengan buen día y nos vemos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.